Y con tus labios rosados Yo me muero Por una prueba de placer Siempre que estoy a tu lado Lo que siento Nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura Yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó entre yo? Solo cuéntate Y si tú quieres te pone a buscar Es como tú lo mueves a pa-pam-pam Haciéndolo oscuro en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Pronto voy a cometer Esa voz tan delica Ya, influencer Hamster one Hamster two What are you doing? I'm walking alone After dinner Because those two Needs to go home So I'm just continuing my Red kites 150 km August challenge I love I love Chiquito no pude hacer Dale, bésame Chiquito no pude hacer No Amster I love Gracias.